Estos son los 11 de River Play, del 1, Grandi, el 4, Freitas, el 2, Gutiérrez, el 3, Alzugaray, el 6, Gastán, el 7, Silva, el 5, Gallianón, el 8, Salazar, el 11, Lemes, el 9, Alonso, el 10, López, los 11, apellidos de Adán Machado. Estos son los 11 del Club Nacional de Fútbol, el 12, Romay, el 17, Del Campo, el 26, Rodríguez, el 14, González, el 22, Vergara, el 21, Jota, Morales, el 8, Banzini, el 23, Da Silva, el 15, Regueiro, el 9, Alves, el 11, Martínez, los 11 de Nacional, los 11 de este señor, Hugo de León. Señoras y señores, pelota en movimiento, ya juegan River y Nacional en el estadio por la Copa Uruguaya Coca-Cola. Da Silva del otro lado, cerca está Vergara, viene para el 22, apunta Federico, ahí va Federico, le pegó. Saque de arco para River, intenta Nacional. Sí, después de un rato en el que había prevalecido el fútbol de River en la mitad de la cancha. Llega, producto de centro, jugado de pelota quieta y de este tipo de remate de afuera del área, Vergara habitualmente le pega bien cuando sube, cuando va, no lo hace con tanta frecuencia como debería. Así llegó, tomó impulso, le dejaron camino y el remate fue bueno, pasó cerca. Y hasta ahora ha sido lo más importante en ofensiva que ha tenido el Tricolor. El pase cruzado de Da Silva, Vergara, ahí va el 22, tocan con Regueiro, ahí va Mario, sacó el centro, Banzini. Gol de Nacional, el palillo Banzini, el centro y con el coco. El 8 a los 36 con 36, Nacional 1, River 0, con la firma del registro y el cabezazo, con el coco del palillo Banzini. Regueiro desbordando, llega, mete de zurda, buen centro. Y quién era el que tenía como referencia Banzini, vaya a saber uno, en una defensa de River muy mal parada, quedó muy mal balanceada. Banzini solo entra, terreno libre, para sacar el cabezazo, salta muy bien, la coloca arriba, al medio, con el arquero cruzándose de derecha a izquierda para decretar la apertura de Nacional. El toque atrás, Banzini. El centro del palillo Banzini buscando a Gabriel Alves, ahí va el número 9, ahí va Alves, la sacaron justo, córner. Favorece a Nacional, casi aparece el matador en el final. Qué bien que gana la pelota Alves, era bravísima. Gastán la peina, pero la deja corta, el efecto favorece Alves. Y qué bien coloca, no solo el cuerpo, sino la pierna derecha para pegarle con cara externa. Le da el efecto justo, la sacan en la raya, en la línea, cuando el arquero ya estaba vencido. Llegó justo al Zugaray. La orden de Olivier, Bair Vergara, ahí le pegó el 22, la sacó Grandi al córner, tiro de esquina. Gran tiro libre, gran atajada. Qué lindo remate, qué bien le pegó, ideal para un zurdo. Perfecta ejecución contra el horizontal, también bien. Hernández con mano cambiada, sacando justo. Todo bien, ¿eh? Es el momento del primer cambio Nacional. Sale contra el turado, el número 26, Oscar Damián Rodríguez. Ya está en la cancha, el 16, Gustavo Varela. Regueiro, Da Silva, el toque del 23 va para Alves. Ahí viene Alves, tiro... Gol, 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 gol. De Nacional, el matador del parque, Gabriel Alves, en 15 minutos del segundo tiempo. Frío, frío, mucho frío. Calenchus para definir, el matador del parque 2 a 0. Y allí Sida Silva pone la pelota y echa a correr el ingenio y el talento de Alves para definir. Elige el palo, amaga y toca. Lo hace muy buena forma. Después que recibe, ya está ahí el paso cortito como para girar, dándose cuenta al goleador. Por eso el fato indudable que tienen los números 9, los hombres de área. De que se le va a venir encima a Grandi para taparlo. Ni siquiera lo mira el arquero, pero se da cuenta. Ahí está, él mira la pelota, pero ya... Intuyó que se le venía el guardameta encima y que el único hueco que quedaba libre era ese. Ahí la puso, y atención, que esto incide notoriamente para que Nacional se lleve los tres puntos. La tiene el bolso, que gana 2 a 0 sobre River. La tiene el campeón. Ahora el que la tiene es River. Salazar, avanza el 8, le va a pegar, ahí le pegó. Saque de arco. Qué buen tiro de Salazar. Buscó de lejos la pelota. Da en el caño, en la parte externa del parante. Romay volaba, no llegaba la pelota. Da ahí, justito. Lo buscó bien el otro. Es el momento del cambio. Se fue el 11. Sergio Daniel Martínez está en la cancha ya el 20. El chenga, Rízar Morales. Le va a pegar Kresneri. El centro de Matías. ¿Qué cobró Viera? ¿Penal cobró? ¿Penal cobró Viera? ¿Penal cobró Liber Viera? ¿Penal para River? Y aquí, observamos la jugada. Hay empujón de Morales. Al lado del árbitro. A medio metro del árbitro. Morales lo empuja, ahí lo tienen. Exagera la caída del hombre River, pero está al lado, al lado el árbitro. Le va a pegar Salazar. Va a ir el 8. Va Salazar. Tiró. Gol de River. Raúl Alejandro Salazar le tiró a matar, eh. Nacional gana ahora, pero 2 a 1 sobre River. Raúl Alejandro Salazar, comuníquese, publiquese. Otra vez como en el partido anterior frente a Peñarol. Fuerte y hacia el mismo caño. Quizás un poco más abajo, quizás un poco a media altura. Romales jugado hacia el costado derecho. Fue penal. Viera estaba muy cerca. Y River decreta por intermedio de Salazar su llegada al gol y el descuento en el partido. Fue el tercer penal de River en la apertura. Los 3 convertidos por Salazar. Vergara. La tiene Federico. El toque con Regueiro. La devolución para Vergara. Y va Vergara, sacó el centro. La sacó Grandi. Va a buscar Varela. Apunta el 16. Se la dio a Alves. Alves metió el centro. Vergara. Gol. Gol. De Nacional. El 22 Federico Vergara. Que lo había buscado en el primer tiempo. Lo encuentra en el complemento y con el coco. Nacional 3 River 1. Federico Vergara. Yo no podía esperarlo de afuera del área. De tiro libre. Pero nunca de esta manera. Pero lo dejan tan solo, tan suelto que salta. Y en el momento que se eleva, y les pido atención, mira y ve que Grandi, lógicamente, siguiendo la trayectoria de la pelota, va a cubrir y se regala demasiado contra el caño derecho. Y entonces eleva por encima de este la pelota que va hacia el otro sector. Después que Alves se va a la derecha para meter este centro. Y Nacional llega con facilidad al arco rival poniendo el 3 a 1. Cambio Nacional. Se fue el 15, Mario Regueiro. Está en la cancha el 10, Rubén Sosa. El toque del 16 atrás. El Teca Gaglianone. Viene para López. Corre Rodrigo. Ahí va López. Sigue López. Va Rodrigo. El toque atrás. ¡Alonso! Gol de River. Iván Alonso a los 32 con 40. Ahora Nacional gana 3 a 2 sobre River. Anotó el darcelero Iván Alonso. Muy buena jugada de López. Lo merecía. Había hecho un muy buen primer tiempo. Ya había quedado algo en la segunda mitad. Y Alonso, que tiene la virtud de haber ido a todas, de pelearlas, de buscarlas. Sacó el remate justo para decretar de esa manera el segundo tanto de arcelero. Llegando antes que Morales. Después Vergara no puede en la raya mismo cuando se para despejar toda la jugada y el talento de López para habilitar a su compañero Alonso. Sigue el 10. El pase largo. Corre Freitas. Va hasta el fondo. El 4. Sacó el centro. Restarromay. Le quedó a Oscar Javier Morales. Viene para Rubén Sosa. El cruce del 10. Da Silva. El chengue Morales y Alves. Son los que esperan. Alves recibe. Toca atrás. Da Silva. Sigue Da Silva. La mantiene Da Silva. Escapa el 23. Alves. Sigue Alves. Sacan la pelota ahora por el intermedio de Salazar. El toque del 8 va para Rodrigo. La tiene López. Se cayó López. Vergara. La pide Alves por el medio. Va a encarar Vergara. El rebote le quedó al chengue Morales. Viene para Sosita. Ahí va Rubén. Alves quiere el cuarto. El centro. ¡Chengue! ¡Gol! ¡Gol! Gol de Nacional. El chengue Morales. 35 minutos del segundo tiempo. Nacional 4 River 2. Para la tribuna con cariño. El chengue Morales. Sosa bien abierto. Y dejarle ese cachón a Sosa es permitir que la coloque donde él quiera. Y la colocó en el corazón del área. Podía ser del chengue o de Alves que venía más atrás. Morales pone muy bien el cuerpo. Acomodándolo la carrera para perfilarse. Y pegándole antes de que la pelota toque el suelo. Muy bien. Pone el pie derecho para marcar en ese contragolpe fulminante de Nacional el cuarto. Con este gol Nacional llegó a 40 en este torneo de apertura. En 16 partidos. Recordemos que tiene uno aplazado que es el defensor el miércoles. Es un buen promedio, ¿no? Dos puntos algo. Acá está dividiendo. No, no, no. Acá está dividiendo acá. Puso 40 dividido 16. Vamos, vamos, Juan Carlos. Vamos, arranque. Ahí viene Alves. Arranque Alves. Arranque Alves. Se viene el Gaby. Ahí va el Gaby. Se frena Alves. Sigue Alves. Tirool. Gol. 41. J.C. Gol. Redoblona. 41 para J.C. 10 para el matador del Parque Nacional. 5. Lotería. River 2 para la tribuna. Con cariño del matador del Parque. Llegó. Eludió. Miró. Apuntó. Definió. Y marcó el gol. La lotería de Nacional. El quinto tanto. Ahí está. Tirando al pie donde está apoyado el arquero. Es lo más difícil para que reaccione. Grande o cualquier golero que salga al cruce de un delantero. Que aquí hizo toda la jugada personal en muy buena forma. Vulnerando la valla de River. Con qué facilidad Nacional llegó a la red adversaria. Quinto tricolor. Mirá cómo están los muchachos en la tribuna. La tiene Gastán. Engancha el 6. Sigue Gastán. La mantiene Gastán. El centro de Gastán devuelve Banzini. Quedó ahí nomás. Creceri. El toque atrás. El fierrito. La sacó Banzini. Había cobrado el árbitro. Y mientras uno tiene efectividad, puntería y acierto. Ese es Nacional. Al otro le cuesta más. Y cuando llega de repente no ha tenido la fortuna. Como en este caso la visión como en otros. Qué buen remate. Vean dónde pega. En el ángulo. Justo en el ángulo. Se salvó el tricolor. Ahí lo tiene. Ya que ya no es afuera del área. Ahí va Sosa. Le pegó. Saca la pelota grande al córner. Tiro de esquina. Sosa buscó el de él. Pegándole. El chance. Ahí está. Con fuerza. Con mucha potencia. Reaccionó grande. Ahí viene el centro de Rubén. Pasado. A las manos de Grandi. El pitazo de Olivier Viera. Es el final del partido en el estadio. Final del fútbol por la Copa Uruguaya. Coca-Cola ganó Nacional. Nacional 5. River 2. Sabía que me venían a mirar. Ahora hay que ver qué dicen y qué es lo que hablan con Nacional también. Y bueno, son ellos los que van a definir. Ahora, si te vieron a mirar después de esto, te tenés que ir. Sí, no sé. Todo depende de ello. Yo traté de moverme como lo hago siempre. Por suerte, se me dieron dos goles y un triunfo importante que ratifica el buen momento de Nacional. ¿Irón de Grecia a verte? Sí, por lo que tengo entendido, sí.